Ya estamos aquí en la mañana, tu compa con el Cuchillán en la mañana de la Z y como siempre aquí somos un poco críticos de lo que está pasando con el presidente Trompetas, que es cada cosa que dice nuestro presidente Donald Trump. Es el tuiteador oficial, yo creo. No soy Donald Trump. No, no, no. Tenemos aquí a otro jefe. Mi pelo no es naranja. No, no, no. Es gato. Nuestro jefe de la compañía de aquí de Ames Communications, el señor Bob. Bob Sinclair está aquí con nosotros. Un aplauso para recibirlo aquí en la Z. Esa es la primera vez. This is the first time, right? Sí, es mi primera vez en la Z. En la Z, bienvenido. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Compa Conejo y Chinanga. Hay un milagro, ¿ok? No soy... Mi nombre, Bob Sinclair, es mi nombre real. No tengo un nombre de un animal. 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 Es que tenemos aquí el conejo. El pato. Sí. Chicken. Chicken. Todos... No, una pregunta. Una pregunta en serio, ¿ok? A ver. ¿Por qué los locatores mexicanos, todos, falta Ramón, ¿ok? Tienen nombres de animales. Animales. Y los gringos, los locatores gringos, nunca, nunca, nunca. Es que somos bien animales nosotros. Somos burros, conejos. Sí. El conejo, porque él, ¿sabes? El conejo es alguien... Sí. El gancho chilanga. Muchos hijos. Muchos hijos. Yo conozco una... Yo sé una cosa... Una... Una... Una cosa. Una cosa. Cosa, cosa. Que los conejos, ellos le gustan el sexo. Sí. Es por eso. Cambiamos de plática. Sí. Los conejos, ¿ok? Ellos multiplican muy rápido. ¿Sí? Yo multiplico dos por cuatro, cuatro por seis. Multiplico muy rápido también. Sigue el Bob, nuestro jefe aquí de... He knows you. No know him right now. ¿Qué opina de nuestro gran presidente Enrique Peña Nieto? Todo lo que está pasando y cómo maneja su política. Yo sé que los mexicanos, ellos no les gusta Donald Trump. Pero tenemos algunos hombres malos aquí y vamos a sacarlos. Y por buena razón. Sí. Pero en mi opinión, Donald Trump es mucho mejor que el presidente de México. ¿Ok? El presidente de México, en mi opinión... Sí. ...es un desastre. ¡Es un desastre! ¿Ok? Y su... Y no sé la historia completa, pero él da muchos millones de dólares por una casa de... La Casa Blanca. ¡Ah! De su marido, ¿sí? Sí, sí, sí. En carne propia sentí la irritación de los mexicanos. La entiendo perfectamente. Por eso, con toda humildad, les pido perdón. En mi opinión, Peña, es... Él quiere, su esposa, hacerla igual de Melania. Muy buenas noches. Hoy he decidido dirigirme a todos los mexicanos porque ustedes tienen el derecho de conocer la verdad. I would like to welcome and thank all of you for joining me here today. Ah, es la milania mexicana. Es la milania mexicana. Sí, es posible. Pero, pero en serio, los dreamers de DACA... Sí. Y mi opinión es... No hay problemas, ¿ok? Es imposible que los dreamers de DACA va a ser deportados. Ah, ok. Imposible. Ok. Porque... Y también... La gente aquí, sin papeles, que nunca tuvieron problemas con la ley... Sí. Nunca. Nunca va a deportar. Eso. Yo sé que la gente son scared. Miedo. Tienen miedo. Miedo. Pero mi opinión, you know, es político. Política. Es política. Es política. Y... De los cruzados, ¿ok? I mean, la economía de este país, sin los mexicanos y la gente de Centroamérica, no puedo existir. Esto es lo que pasa cuando los inmigrantes no están presentes. Aquí está cerrada la cafetería del Senado de los Estados Unidos. Yo recuerdo, hace seis meses, hay un día, son inmigrantes. ¿Recuerdas? Claro, claro, claro. Aquí. Y si hay un mes sin inmigrantes en todo el país, la ley va a cambiar instantáneamente. Rápido. Rápido. Los mexicanos necesitan un líder fuerte que dice que podía decir a los políticos que no ayuda por nosotros, no trabaja. Tú, tú, construye tus casas. Los casas, exacto. Tú, pick the grapes, you know what I mean? You know, it's, you know, it's, uh, but me encanta the job, the trabajo, que ellos do, hacen por nosotros, ¿ok? Sí. Y me encanta la Zeta y también Latino, 102.7. ¡Eso! El señor Bob, señor Bob, gracias por invitar la Zeta de su casa. Gracias, gracias por todos.